La ciudad de Nueva York no es secreto que está atravesando por problemas graves. No hay dinero para enfrentarse a la crisis esta migratoria, a la crisis de refugiados, se puede decir, especialmente en esta época de frío. Pero también Nueva York está sufriendo de mano fuerte en cuanto a las leyes se refiere. Hay un sinnúmero de leyes que están siendo violadas todos los días, todos los días. Las motocicletas, las bicicletas, la velocidad en las calles, todo eso está siendo violado y nadie hace nada. Y esto es producto de la nueva administración de Nueva York, no me escondo para decirlo, que ve a todo el mundo por igual. Ya sean criminales, ya sean gente honesta, ya sean trabajadores de factorías o fábricas, ya sean abogados, todo el mundo es igual. Todo el mundo es igual, no importa que usted fume drogas, que usted cometa crímenes, que usted atraque, que usted empuje a personas, a los rieles del tren cuando el tren viene. Todo el mundo es tratado igual y nadie, nadie, nadie es forzado a dejar una fianza cuando comete un crimen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos escándalos y tenemos cosas como lo que están sucediendo ahora, como lo que acaba de suceder con estos jóvenes que estaban violando la ley, obstruyendo el tráfico peatonal. Cuando la policía, ustedes saben la historia ya, los mentisieros han hecho una zafra de esto, cuando vino la policía a decirles, por favor muchachos, dejen que la gente siga pasando, compórtense de una manera decente, agredieron a la policía. Los agredieron de una manera brutal, físicamente, eso no se hace, eso en mis tiempos no existía y eventualmente fueron algunos de ellos arrestados, pero después le hicieron esto. Ustedes que me están viendo la pantalla, no lo vuelvas a hacer, no lo hagas más, ok, firma aquí y dale. Y antes de que la policía terminara de hacer su reporte habitual, cuando se comete un crimen en contra de ellos o en contra de cualquier otro ciudadano, antes que eso sucediera, ya estos malhechores estaban en las calles, burlándose de Nueva York, burlándose de los Estados Unidos, burlándose de las leyes que tenemos implantadas aquí y que han estado implantadas por siglos. Uno de ellos lo vi yo en cámara, no voy a levantar el dedo con el que se hace, pero voy a levantar este, así, le enseñó un dedo, le mostró un dedo a las cámaras, cuando estaba pasando por enfrente de las cámaras uno de los arrestados. Y ahora, como todo malhechor, como toda persona que no respeta la ley, lo que hicieron cuatro de ellos, yo creo, sí, cuatro de ellos, fue montarse en un autobús con nombres falsos y tratar de trasladarse a California. Eso es lo que está huyendo de la ciudad de Nueva York, que ahora posiblemente los esté buscando, en vez de haberlos dejado detrás de las rejas y decir, ustedes no tienen dinero para poner la fianza, entonces se van a quedar aquí hasta que llegue su juicio comiendo pan con agua. Pero no, Nueva York y los Estados Unidos se han convertido en el reino de los criminales, donde pueden venir y hacer lo que les da la real gana y no pasa nada. Y eso es lo que sucedió con estos malhechores, no pasó nada. Agredieron a la policía y antes que la policía pudiera finalizar el papeleo, como se dice en la calle, ya ellos habían desaparecido. Estaban en las calles de Nueva York de nuevo cometiendo sus fechorías. Entonces, por ahí es que vamos. Nuestros líderes no nos respaldan y muy pronto esto se va a convertir en un lugar como el viejo, el oeste salvaje, ¿no? Donde tú tenías que llevar una pistola para defenderte si no te mataban. Vamos a ver luego qué dicen ustedes, qué creen ustedes, qué se puede hacer para parar esto. Yo soy inmigrante, llegué a este país hace mucho tiempo, tengo muchos amigos inmigrantes, diría la mayoría de mis amigos son inmigrantes. Todos hemos venido aquí con el sueño americano en la cabeza para mejorar la situación de nuestras familias, de nuestras personas que queremos más. Pero cuando se abusan de las leyes de un país se toma ventaja y el violar esas leyes nos pone a nosotros en peligro, tenemos que pensar un poquito. Tenemos que decir, ha llegado el momento de decir ya basta, basta con este abuso a la sociedad, basta con el abuso a la gente buena, basta con la violación de las leyes, son las que permiten que nosotros avancemos como sociedad. Esa es mi opinión.